Donde se duermen tus ojos chinitos Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito Cariño bonito, ven, ven, te quiero más Y si no sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Cariño, regresa a mi lado Venga acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, cariño Tu amor no se mueve Venga acá cariño No me has olvidado Yo te extrañaré Me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonarás Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Por dónde andarás? Cariño, regresa a mi lado Venga acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, cariño Tu amor no se mueve Cariñito No me has olvidado Yo te extrañaré Me extrañará Te recordaré Te recordarás Yo te buscaré Me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Te perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, 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 cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos? Cariño bonito ¿Por dónde andarás? Cariño, cariño, cariño Nuestro adiós Hoy volví a verte Cariño, cariño Cariño, cariño Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero Soy sincero al confesar Que aún te quiero, cariño Cariño, cariño, cariño Sin embargo, por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Te respeto, por favor Por mi cariño Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Te respeto, por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Amor perverso Te respeto, por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Te respeto, por favor Por mi cariño Por mi cariño Que aún no ha muerto Amor perverso En mi música nostálgica Amor perverso 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 Que triste es soportar que estés tan lejos Intento atormecer a mis sentidos Mas no quiero pensar que son fingidos Esos besos que me diste amada mía Ya no puedo vivir en esta angustia Y no puedo soportar este quebranto He vivido derramando tanto llanto Que mi alma se ha quedado triste y mustia He vivido derramando tanto llanto Que mi alma se ha quedado Triste y mustia Ah, 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 ah Música Fría es la noche de tu ausencia No hay calor sin tu presencia Yo hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se termina en humo azul Y muere mi nombre Porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Dejaste mi camino para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en mi abargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaba tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces este invierno El recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor El recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Fría es la noche De tu ausencia No hay calor sin tu presencia No hay calor sin tu presencia Yo hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se termina en humo azul Y muere mi nombre Porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste en que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaba tu figura Solo sé que te marchaste Solo sé que te marchaste Y desde entonces este invierno El recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor El recuerdo es un calvario El recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Es un calvario ¿Dejaste mi vida sin tu noi? ¿Dejaste mi vida sin tu amor? ¿Dejaste mi vida sin tu amor? Con el fuego que encierra la promesa Eternamente reconocerte mío Cristaliza mi ideal de antiguo sueño Materializa mi eterna fantasía Bendigo la pasión que me esclaviza Medio horizonte vislumbró mi vida Para las sombras en que ayer me hallaba Una luz significa nueva vida Para las sombras en que ayer me hallaba Una luz significa nueva vida Algo sagrado para mí es tu nombre Y lo más sublime que alcance tu amor Nada más pido para mí en el mundo No exijo ventura ni dicha mayor Algo sagrado para mí es tu nombre Y lo más sublime que alcance tu amor Nada más pido para mí en el mundo No exijo ventura ni dicha mayor No exijo ventura ni dicha mayor No exijo ventura ni dicha mayor Algo sagrado para mí es tu nombre y lo más sublime que alcance tu amor Nada más pido para mí en el mundo, no exijo ventura ni dicha mayor Algo sagrado para mí es tu nombre y lo más sublime que alcance tu amor Nada más pido para mí en el mundo, no exijo ventura ni dicha mayor No exijo ventura ni dicha mayor Yo no sé cómo he llegado así A quererte con toda mi alma Yo no sé cómo he llegado así A quererte con toda mi alma Sufro yo por ti mujer Tu belleza es falsedad No atormentes a mi pobre corazón Sufro yo por ti mujer Tu belleza es falsedad No atormentes a mi pobre corazón Yo pienso en ti mujer No me hagas padecer No me hagas padecer Porque tu amor verdad Me hace penar Si tú me estás engañando No atormentes a mi pobre y triste corazón Yo pienso en ti mujer No me hagas padecer Porque tu amor verdad Porque tu amor verdad Me hace penar Si tú me estás engañando No atormentes a mi pobre y triste corazón Te amaré Te amaré Te amaré Mientras yo viva Te amaré Te amaré Porque nada hará que cambie mi querer Yo te juro Que he tenido mil amores en mi vida Y a ninguno lo he querido como a ti Te amaré Toda la vida te amaré Toda la vida te amaré Y también estoy segura me amarás Y así juntos viviremos un romance Un romance interminable de amor y de pasión Romance contigo Que bello romance Que bello romance Amor verdadero Que eterna ilusión Romance del alma Lo viviremos juntos Porque así lo quiere nuestro corazón Romance contigo Que bello romance Romance Amor verdadero Amor verdadero Eterna ilusión Romance del alma Romance del alma Lo viviremos juntos Porque así lo quiere 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 nuestro corazón Te amaré Te amaré Mientras yo viva Te amaré 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 Buscaré tu imagen por doquiera porque sé que sin ti mi vida está perdida Rezaré pidiendo por que vuelvas pronto a mí a curar esta sangrante herida Que ocasionaste mujer con tu partida y sin razón me abandonaste vida mía Vuelve a mí, comprende que no puedo más sufrir, mas yo sé que de morir si me falta tu querer Vuelve a mí porque quiero revivir Buscaré tu imagen por doquiera porque sé que sin ti mi vida está perdida Buscaré tu imagen por doquiera porque sé que sin ti mi vida está perdida Rezaré pidiendo por que vuelvas pronto a mí a curar esta sangrante herida Que ocasionaste mujer con tu partida y sin razón me abandonaste vida mía Vuelve a mí, comprende que no puedo más sufrir, mas yo sé que de morir si me falta tu querer Vuelve a mí porque quiero revivir Buscaré tu imagen por doquiera porque sé que sin ti mi vida está perdida Buscaré tu imagen por doquiera porque sé que sin ti mi vida está perdida Mi pasado Recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy grande Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Ábreme y no me cierres la puerta, adiós Ábreme y no me cierres la puerta, adiós Del cofre de la ventana que hay en tu pecho Sabiendo que eres el único tesoro Donde guardo mi vida trecho a trecho Ábreme y no me cierres la puerta, adiós Ábreme y no me cierres la puerta, adiós El cofre de la ventana que hay en tu pecho Sabiendo que eres el único tesoro Donde guardo mi vida trecho a trecho Dame luz de tu amor y no me engañes Escucha la canción del que agoniza Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme ceniza Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme ceniza Ábreme y no me cierres la puerta de oro Ábreme y no me cierres la puerta de oro Del cofre de la ventana que hay en tu pecho Sabiendo que eres el único tesoro Donde guardo mi vida trecho a trecho Ábreme y no me cierres la puerta de oro Ábreme y no me cierres la puerta de oro Del cofre de la ventana que hay en tu pecho Sabiendo que eres el único tesoro Donde guardo mi vida trecho a trecho Dame luz de tu amor y no me engañes Escucha la canción del que agoniza Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme ceniza Mátame con el fuego de tu mirada Hazme polvo y vuélveme ceniza Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Te encontraré Viva, viva mi patria Hermosa tierra de promisión Ciudad adornada de cauromagia De vivanderas y serenatas Que hermosa es Lima Su tradición Que viva Lima, viva mi patria Hermosa tierra de promisión Ciudad adornada de cauromagia De vivanderas y serenatas Que hermosa es Lima Su tradición Por tus calles y portales Como emblema de belleza El poeta en su lira le cantó Arrogante pasa la mujer limeña Derramando esa gracia Derramando esa gracia Que de España heredó Y en las noches Cuando la ciudad descansa Las guitarras hacen su aparición Y se oyen las criollas Serenatas Serenatas que el faranista limeño Le da brillo y emoción Y se oyen las criollas Serenatas que el faranista limeño Le da brillo y emoción ¡Pinca Chino! Y se oyen las criollas Serenatas que el faranista limeño Le da brillo y emoción Y se oyen las criollas Serenatas que el faranista limeño Le da brillo y emoción Si supieras como vivo padeciendo Soñando, soñando Si supieras reirías De las cosas en que yo vivo pensando Muchas veces Muchas veces hasta yo mismo me río Me río, me río Más comprendo Que son cosas que vivimos cuando de verdad queremos Gracias al cielo por este cariño tan puro Tan puro y sincero que vive tan dentro de mí Ruego que nunca, que nunca en la vida se aparte Gracias al cielo por este cariño tan puro, tan puro y sincero que vive tan dentro de mí Ruego que nunca, que nunca en la vida se aparte Porque si me falta Porque si me falta, me muero de amor Gracias al cielo por este cariño tan puro, tan puro y sincero que vive tan dentro de mí Ruego que nunca, que nunca en la vida se aparte Porque si me falta, me muero de amor Gracias al cielo por este cariño tan puro, tan puro y sincero que vive tan dentro de mí Ruego que nunca, que nunca en la vida se aparte Porque si me falta, me muero de amor Gracias al cielo por este cariño tan puro, tan puro y sincero que vive tan dentro de mí Yo nunca supe nadar, contigo conocí el amor En día de mis penas, porque una noche fui feliz Pero escucha hoy mi voz, no puede ser mi amor A pesar que yo fui, que yo fui tan feliz Amor de una noche, jamás la apartaré Porque tú me enseñaste lo mejor de la vida Lo agradable del amor Que no habrá otro cariño que lo pueda borrar Lo agradable del amor Que no habrá otro cariño que lo pueda borrar Yo nunca supe nadar, contigo conocí el amor En día de mis penas, porque una noche fui feliz Pero escucha hoy mi voz, no puede ser mi amor A pesar que yo fui, que yo fui tan feliz Amor de una noche, jamás la apartaré Porque tú me enseñaste lo mejor de la vida Lo agradable del amor Que no habrá otro cariño que lo pueda borrar Lo agradable del amor Que no habrá otro cariño que lo pueda borrar Amor de una noche, jamás la apartaré Amor de una noche, jamás la apartaré Porque tú me enseñaste lo mejor de la vida Lo agradable del amor Que no habrá otro cariño que lo pueda borrar Lo agradable del amor Que no habrá otro cariño que lo pueda borrar Amor de una noche, jamás la apartaré Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste ese amor por insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pica, chino, pica Pica, chino, pica Piensa bien que en el fondo de la fuerza Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste ese amor por insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Ya nada te debo, todo te devuelvo No quiero tener recuerdos de ti Tal vez por error vivimos un amor Y todo recuerdo tiene su final Hábamos de cuenta que nunca nos vimos El tiempo perdido que pase al olvido Jamás lamentemos de nuestro destino La culpa la tiene tal vez tu egoísmo Vivimos en un mundo donde todo es interés No hay cariño, no hay verdad En ti hay maldad pensaste que tal vez Te iba yo a rogar No sabiendo que en mi vida por amor no sé llorar Vivimos en un mundo donde todo es interés No hay cariño, no hay verdad En ti hay maldad pensaste que tal vez Te iba yo a rogar No sabiendo que en mi vida por amor no sé llorar No sabiendo que en mi vida por amor no sé llorar ¡Vamos a lo largo! ¡Wow! Ya nada te debo Todo te devuelvo No quiero tener recuerdos de ti Tal vez por error Vivimos un amor Y todo recuerdo Tiene su final Hagamos de cuenta Que nunca nos vimos El tiempo perdido Que pase al olvido Jamás lamentemos De nuestro destino La culpa la tiene Tal vez tu egoísmo Vivimos en un mundo Donde todo es interés No hay cariño, no hay verdad En ti hay maldad Pensaste que en mi vida Pensaste que en mi vida Por amor no sé llorar Vivimos en un mundo Donde todo es interés No hay cariño, no hay verdad En ti hay maldad Pensaste que tal vez Te iba yo a rogar No sabiendo que en mi vida Por amor no sé llorar Nada soy Y tu cariño nada Nada soy Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué Te busqué Por todas partes Te busqué Y al no poder Encontrarte Te lloré Qué dolor Siento en mi pecho Ay, qué dolor Te olvidaste De tu amor Que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y te quiso su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Si tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Si tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Si tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Ahora nada soy sin tu cariño Nada, nada, nada soy El ser que a ti te quiso compasión Esta tarde triste Yo te espero Tú vendrás hacia mí Con tu ternura Yo te diré no Yo te quiero Oprimiendo tus manos Con tu luz Porque te quiero Sabes Tú lo ignoras El amor en mi pecho está escondido Las veces Que me has dicho que me adoras No has notado que yo Me he sonreído Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Es un sollozo que quiere ser risa Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Tú solo tú aunque parezca extraño Podrás curar esta secreta herida Y esta herida que me hace tanto daño Pues simboliza una ilusión perdida Tú con la magia azul de tu ternura Protegerás Protegerás mi juventud oliva Y harás que brote en rosas de ventura En el árbol sombrio de mi vida Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo Que quiere ser risa Que quiere ser risa Que quiere ser risa Tú crees y confesé, la pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer, que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala canallada con otro igual a ti, la tendrás que pagar Tú crees y confesé, la pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer, que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala canallada con otro igual a ti, la tendrás que pagar ¡Vamos allá! Olga no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener pura razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exiga tu cariño tan farsante Pero con todo eso te perdonaré Otra vez, otra vez Olga no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener pura razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exiga tu cariño tan farsante Pero con todo eso te perdonaré Oiga no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener pura razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exiga tu cariño tan farsante Pero con todo eso te perdonaré Olga no me olvides, no pretendas engañarme Oiga no me olvides, no pretendas engañarme Olga no me olvides, no pretendas engañarme Que te exiga tu cariño tan farsante Pero con todo eso te perdonaré Te necesito cariño tan farsante La angustia de novela La angustia de novela De todas esas cosas en que pienso Y cuando estoy contigo me arrepiento De todas esas cosas en que pienso Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de temores Yo de mil amores Te voy a adorar Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de temores Yo de mil amores Te voy a adorar Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de temores Yo de mil amores Te voy a adorar Toda, toda mi ternura Mi esperanza pura Te voy a entregar Nada, nada de temores Yo de mil amores Te voy a adorar Que pena tú me inspiras a Ay, qué pena Ay, qué pena Jugaste y perdiste Ay, qué pena Yo sé que tú creías Confiada Que un día volvería Que un día volvería A pedir la limosna De tus besos Yo sé que tú creías Confiada Que un día volvería A pedir la limosna De tus besos Ya ves, te equivocaste Ya ves, te equivocaste No pido, ni imploro Cariño Soy libre como el viento Dichoso Alegre como un niño Si aún queda en tu pecho Orgullo y cariño De esencia Regálale a mis ojos La dicha de no verte Si aún queda en tu pecho Orgullo y cariño De esencia Regálale a mis ojos La dicha de no verte Y en la firma de la vida Hay que saber perder Vivos así Ya ves, te equivocaste No pido, ni imploro Cariño Soy libre como el viento Dichoso Alegre como un niño Si aún queda en tu pecho Orgullo y cariño De esencia Regálale a mis ojos La dicha de no verte Si aún queda en tu pecho Orgullo y cariño De esencia Regálale a mis ojos La dicha de no verte Regálale a mis ojos Regálale a mis ojos La dicha de no verte Orgullo y cariño La dicha de no verte Aquí está mi corazón, llorando su pasión, su pena, y la antigua condena, escrita por los dos, afuera creo ver, tu sombra renacer, serena, bajo del mismo sol que un día se llevó, tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, a nivel en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado porque, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, a nivel en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, a nivel en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado porque, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, a nivel en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado, a nivel en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado. Quisiera ser como la bella, que vuela sin que nadie la detenga, besar, besar las flores va a hacerles humo, echarlos en tus labios o al rocío, de flores pirimorosas, del jardín cual un ensueño, que un hada ha dejado al pasar, Que un hada ha dejado al pasar Después de haber mirado de reojo ese tutaje Quisiera una y mil veces contemplar Tu carita de gran tus ojeras que enjalan aquí Tu pelito que parece volar Tu carita de gran tus ojeras que enjalan aquí Tu pelito que parece volar Quisiera ser como la abeja Que vuela sin que nadie la detenga Besar las flores más el zumo Echarlos en tus labios o al rocío De flores pirimorosas del jardín por un ensueño Que un hada ha dejado al pasar Que un hada ha dejado al pasar Después de haber mirado de reojo ese tutaje Quisiera una y mil veces contemplar Tu carita de gran tus ojeras que enjalan aquí Tu pelito que parece volar Tu carita de gran tus ojeras que enjalan aquí Tu pelito que parece volar Quisiera ser como la abeja Tu carita de gran tus ojeras que enjalan aquí Que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente Que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres Ahora sufres Y vives angustiada Tu verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente Que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Ya ves lo que te pasó Por no hacerme caso Creíste pisar firme Te resbalaste Y diste un mal paso Si algún día te acuerdas de mí Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Te pagaste más Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su gemí Recordaré de tu reír La vibración que fue canto De amor, himno, de paz Lo momento de los dos Solo será felicidad Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su gemí Recordaré de tu reír La vibración que fue canto De amor, himno, de paz Los momentos de los dos Solo será felicidad No, no, no me digas adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bondanza Repicaré en mi corazón No, 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 no me digas adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bondanza Repicaré en mi corazón Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su gemí Recordaré de tu reír La vibración que fue canto De amor, himno, de paz Los momentos de los dos Solo será felicidad Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su gemí Recordaré de tu reír La vibración que fue canto De amor, himno, de paz Los momentos de los dos Solo será felicidad No, no, no me digas adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bondanza Repicaré en mi corazón No, 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 no me digas adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bondanza Repicaré en mi corazón Tengo el orgullo de ser peruano Y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindón y Torinca Prefiere en todo morir Luego a su raza La ganancia de su valor Rijas montañas Hermosas tierras Rijo en y en playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas Aunque la muerte vea llegar Rijas montañas Rijas montañas Hermosas tierras Rijas montañas Rijas montañas Hermosas tierras Rijas montañas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Es mi Perú Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Rijas montañas Rijas montañas De la esclavidad Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Apesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar Soberán Y en la sierra maravilla La nieve perfecta Es bandera de paz La montaña en sus venas Guardaba el petróleo De nuestro mañana Y la tierra serrana Los gama nos llena El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Solo se ponen de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Y todos los colores De mi pan Y se llama Perú Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La E del ejemplo La E del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Y todos los colores De mi pan Y se llama Perú Yo también me llamo Perú Con P de patria Con P de patria Con P de patria La E del rifle Se llama Perú La E del rifle Lo de la unión Y se llama Perú Unión Con P de patria Y caiu Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho yo llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y seguro que triunfaremos contigo Perú Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar peruanos Que somos hermanos Somos hermanos Y será victoria nuestra gratitud Yo si puedo darte mi vida Y si yo muriera tendría la dicha de unirme en la tierra contigo Contigo Perú Ojalá pudiera darte mi vida y cuando me muera Unirme en la tierra contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva contigo Perú Unida la sierra Unido el trabajo Unida la sierra Unida la costa Unida la sierra 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 A triunfar peruanos Atriunfar peruanos That somos hermanos Somos hermanos Y será victoria nuestra gratitud Estoy dispuesto darte mi vida Y si yo muriera tendría la dicha de unirme en la tierra contigo Contigo Perú, ojalá pudiera darte mi vida Y cuando, y cuando yo muera Recién unirme en la tierra contigo Perú Perú